Cerruti no soportó el éxito de Milei en el foro de Davos y abandonó Twitter para siempre. Es una gran pérdida. El video de Elon Musk terminó en una baja importantísima para lo que es su red social con respecto a las argentinas. ¿Qué hizo Elon Musk? Importantísima. Mirá. ¿Qué hizo Elon Musk? Después lo evaluamos, si te parece importante. Sí, a ver. Hizo un tuit elogiando el discurso de Javier Milei. Incluso en otro tuit lo que hace es subir una versión del discurso traducido al inglés con la voz de Milei generado por inteligencia artificial, incluso no con un doblista. Y sorprendido con eso, dice, wow, qué impresionante esto. Y después lo que hace es redoblar un poquito más. A esto le agradece Milei que estuvo... Apa, ¿esto quién es? Eso es lo que dice Elon Musk diciendo, mirá, estoy, como me pone caliente una cosa así, esta situación de estar mirando el discurso de Javier Milei. Milei le contestó a... Le contestó todo eso. Es más, Milei contesta, agradece el acompañamiento de Elon Musk. Pero, ¿qué termina sucediendo? ¿A alguien no le gustó ese diálogo? ¿A alguien no le gustó ese diálogo? A alguien no le gustó ese diálogo y dijo, basta para mí, me voy de este lugar. ¿Quién es? ¿La ex vocera? Sí. Gabriela Cerruti, mirá lo que dice. Ah, pero... Ahí la estamos viendo. Qué pérdida, ¿no? Qué pérdida. La humanidad entera debería abandonar Twitter. ¿Entera, mirá vos? Entera, antes que los psicópatas malignos dominen el mundo. Para ellas son psicópatas y malignos y van a dominar el mundo, entre otras cosas. Elon Musk y Javier Milei. Esto significó que ella se fuera. Si uno va ahora a buscar su arroba en Twitter, se va a encontrar con que ya no está más. Pero bueno, qué pérdida, Gabriela, tanto que nos había nutrido, ¿no? Con sus tweets. ¿Cuántos programas que hicimos? Irónicamente es un gran personaje, ¿no? Es una gran pérdida para los que nos gustan. Es que realmente, una gran pérdida, porque no nos perdíamos los tweets ni sus videos, que también... Bueno, vamos a... Yo los miraba, los videos de Instagram. Bueno, en Instagram va a seguir... Con sus plantitas, todo lo que planta, planta cosas. Coincidiendo o no, nos deja de ser una gran pérdida. Claro, y en Instagram va a seguir... Pero vuelve, Gabriela, vuelve... Te perdonamos, te perdonamos. Te perdonamos, ¿cómo vamos a hacer programas sin tus tweets tan maravillosos? Exactamente, pero en Instagram va a seguir porque parece que Mark Zuckerberg no es malo. Solo él lo es malo. Ah, ok. Entonces, como Zuckerberg es bueno... Hay grieta, hay grieta ahí. Hay grieta, entonces ya está Tim Zuckerberg y se va a quedar ahí en Instagram. Bueno, muy bien. La ex vocera presidencial del títere Alberto Fernández mostró su descontento por los elogios del empresario más exitoso del planeta y dueño de la plataforma X hacia el presidente Milley por el disruptivo discurso en el Foro Económico Mundial que lo puso en boca de todos. Esto provocó la furia de la militante K y el desenlace fue un papelón anunciando en sus otras redes sociales que abandonaría Twitter por sus diferencias con las ideas del magnate llamando a un boicot general a la plataforma del pajarito. Siguen las buenas noticias en el gobierno de Milley ya que fue tomado para la gastada de todos los usuarios. Ahora nos vamos a perder las brillantes ideas de la ex vocera que usaba medios oficiales para sortear consoladores. Mientras tanto, en el resto del mundo no dejan de sorprenderse con Milley y todos sus videos dejando millones de vistas e interacciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!